Diciembre ya no es el mismo, el barrio ya no es lo mismo, la rumba ya no es lo mismo Muchos amigos se han tenido que ir, han tenido que partir, nos extrañamos aquí Hoy, muchos amigos no están, porque partieron temprano Recuerdo a diario, cuando parchábamos en el barrio Hoy, muchos amigos no están, porque partieron temprano Como lloramos, cuando lo recordamos Hoy me siento triste y con el corazón partido, porque muchos de mis amigos se han ido Mucha fortaleza, a Dios les pido, la vida se nos va de prisa No saben como extraño, su presencia, chistes y su sonrisa Los que estamos vivos queramos nomás, valoremos nomás Porque la muerte no avisa Porque la muerte no avisa Hoy, muchos amigos no están, porque partieron temprano Recuerdo a diario, recuerdo a diario, cuando parchábamos en el barrio Hoy, muchos amigos no están, porque partieron temprano Como lloramos, como lloramos, cuando lo recordamos Hay que escuchar consejos, para llegar a viejo Cero pandilla, cero vicio, es mejor estudiar y trabajar con juicio Esta canción, la hice para mis amigos que están en el cielo de corazón Y para los que están vivos, un mensaje de reflexión Diciembre ya no es el mismo, el barrio ya no es lo mismo La rumba ya no es lo mismo Muchos amigos se han tenido que ir, se han tenido que partir Nos extrañamos aquí Siempre estarán en mi mente, y en mi corazón para siempre Fueron personas excelentes, unos van adelante, otros van atrás Pero todos vamos pa' allá Siempre estarán en mi mente, y en mi corazón para siempre Fueron personas excelentes, unos van adelante, otros van atrás Pero todos vamos pa' allá Hoy, muchos amigos no están, porque partieron temprano Recuerdo a diario, cuando parchábamos en el barrio El hijo de la isla, isleño y netrosa Yo maestro produciendo, Family Music, Arle y Piano Con sentimientos, desde el corazón Arca de Amoya, aquí está tu hijo Ha, 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 ha Gracias.